Jajajaja, Productions 2019 Mexican in the house, dale, dale Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, espectacular Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Todos con las manos en el ano Digan, besa, besa Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano y las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, espectacular Llega el verano y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano y las manos en el ano